Buenos días, buenas tardes o buenas noches, llevo mucho rato cambiando el encuadre de la cámara, no me gusta ninguno pero bueno, vamos a empezar porque si no se me va a hacer eterno la grabación. El vídeo no, pero la grabación sí. En el vídeo de hoy quiero enseñar unas compras que hice a NYX porque tengo la semana que viene, que yo creo que ya habrá pasado cuando publique este vídeo, una boda y quería hacerme con una máscara waterproof porque me veo que había llorado muchísimo. Esto, unido a que todas las influencers están teniendo códigos de afiliados asociados a NYX, me hizo pedir. Entonces con el código de Esther, GotiMaker 3, hice un pedido de unos 27€, siendo mayor de 25 pues tenías el 20%. Teniendo también en cuenta que me ahorré los gastos de envío que supuestamente por el envío express eran unos 13€, me parece una total y absoluta barbaridad, pero bueno, me lo ahorré. Y pedí cuatro cosas, una de ellas no me la quería pedir pero me equivoqué y eliminé de la cesta la cosa que quería. A mí de vez en cuando para recordarme que soy un desastre pues me pasan estas cosas. En primer lugar enseño que pedí el iluminador Away We Glow líquido en el tono 04 Crystal Glaze y es un tono... Bueno, aquí ahora mismo tengo otro iluminador puesto porque yo el iluminador en crema o en líquido siempre me lo pongo como primer paso. Formato gloss y lo aplicas como un iluminador solo si no quieres tanta intensidad o como un iluminador base para después poner otro en polvo. Este tipo de iluminadores me parece muy cómodo en cuanto a tamaño, lo puedes meter en un ECS para el bolso sin ningún problema y por el aplicador que tiene también me parece muy cómodo para aplicártelo en cualquier sitio. No en tu tocador que tienes miles de brochas con las que es difuminar y demás, sino que en la calle pues también me parece bastante, bastante cómodo. Yo lo tengo bastante gastadito que se ve porque ya he preparado una muestra para una amiga, ¿vale? Porque hablando con ella pues le dije te voy a dar una muestra a este, entonces ya se ve un poquito más gastado. Esto no se gasta en la vida, yo no he gastado todavía ningún iluminador en crema de los que tengo. Son productos que siempre que a una amiga le gustan pues preparo muestras porque es que yo no voy a gastar, o sea es una tontería decir no, es que por mucho que me encante. Hoy es el primer día que utilizo todos los productos, o sea que es un vídeo un poco también de primeras impresiones. Lo he aplicado en la piel con el aplicador que viene y lo he difuminado con la esponja. En este lado lo he aplicado a puntitos y al difuminarlo se ha quedado súper súper bonito, me ha gustado un montón. Es un tono bastante clarito con un subtono dorado que a mi piel le viene muy bien porque yo soy bastante clarita. Había tonos que eran más blanquecinos y después otros pues que eran más rosas o más oscuros. Pero esto me parece un tono neutro, lo he pedido en la web sin haberlo visto nunca en la tienda porque nunca me he acercado a estos productos. Esa era una de las razones por las que lo quería quitar de la cesta pero al final pues no lo quité. Y en el otro lado de la mejilla, que creo que se ve mucho más de hecho, lo he aplicado como una raya continua con el aplicador y después lo he difuminado. Me ha parecido que se quedaba muy 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 exagerado el corte así que he aplicado otros poquitos a puntitos para intentar que no se veiese la línea tan marcada. Me parece que esta es una forma más natural y ahí se ve muchísimo muchísimo más exagerado. Después he utilizado el Glowcomotion de W7 que es un numerador que me flipa y lo he utilizado por igual las manos mejillas. O sea que si se ve cambio de intensidad es este producto o la manera de aplicarlo más bien. Pues sabemos ya que se puede modular. Los precios de las cosas no me parecen que sean muy caros pero tampoco es que me parezcan que sean lo más barato del mundo. Hay marcas que tienen productos mucho más baratos como puede ser W7 o W7. O sea hay muchas más marcas pero que yo compre con confianza total W7. El producto que yo quería pedir en vez de este era la... No es una base de maquillaje pero el producto que se utiliza para aclarar las bases de maquillaje en blanco. Ese es el que me iba a pedir porque tengo muchas bases de maquillaje que mi tono es un poco más clarito. Me pasa muchísimo. Entonces ese producto sé que le voy a sacar mucho más partido. No es tan bonito a lo mejor como esto pero es mucho más práctico. Me lo pillaré seguramente pero no sé cuándo porque no es algo que esté en mis prioridades porque no me maquillo tanto. Aunque quiero hacerlo para gastar productos pero me lo terminaré pillando seguro. Otro producto que me he pedido ha sido el delineador Off Tropic en el tono azul. Creo que es el tono único que queda por lo menos en la web. No sé si en tienda quedará. Y tenía muchísimas ganas de probar uno. Es verdad que tenía ganas de probar el rojo, el amarillo. Pero son tonos que ya no quedaban. Entonces como se habla bastante de ellos creo me apetecía mucho pedirlo. Sinceramente me parece que viene poco producto porque todo esto no es producto. Viene a partir de aquí. Y me parece un poco engañabobo porque además es bastante delgadito. Pero es lo mismo. No muchos lápices de estos se gastan en tonos que no sean el negro a lo mejor. Así que voy a darle un voto de confianza. Es retráctil cosa que me parece bastante guay. Y la mina no está mal pigmenta. Aunque para que quede el color tan flúor y no un azul más apagado. Necesitas dar varias capas. Yo me he delineado con él en su totalidad. No he utilizado ningún pincel ni nada. Pero se ha roto. O sea que he perdido un cacho de mina que estaba afilado porque era el inicio. Y eso no me ha gustado. Obviamente. Porque además si me pasa en otro producto que trae mucho más cantidad. Vale. Pero es que me da la sensación de que este no trae tanto. Entonces que se rompa me molesta. El siguiente producto es la máscara de pestañas que estaba comentando que me quería hacer con ella. Como todo el mundo habla muy bien de la World of the Hype. Decidí cogerme la Waterproof. Sé que la fórmula obviamente no es la misma. Entonces la opinión que yo pueda tener como esta puede o no ser la opinión que tuviese sobre la otra. El gupillón me ha gustado mucho. Porque es de pelito así grandecillo. Me encantan este tipo de gupillón. En este ojo he utilizado tres capas. Y voy a dejar ahora mismo la diferencia entre las tres. Por si hay alguna o no cuando me la aplico. ¡Suscríbete! 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 Ya habrás visto cuál es la diferencia entre las tres. Personalmente sé que el ojo no se queda mal pero no veo tanta diferencia entre aplicar una capa o tres. En el otro ojo lo que he hecho es aplicarme la prebase y después la máscara de pestañas. Me he aplicado dos capas en vez de tres. No veo una gran diferencia entre los dos ojos. Y me gusta pero no es la máscara que yo diría me la querría poner cada vez que salga porque me hace unas pestañas increíbles. No. Me da un poco de coraje porque en la boda me gustaría utilizar ese tipo de máscara de pestañas. Pero es que creo que voy a tirar más por un poco más de seguridad en que no se me corra todo el maquillaje cuando me jarte de llorar. Y por último un producto que es el que más tiempo llevo queriendo y que tenía súper claro cuando cogí la máscara de pestañas que iba a coger este producto es el Filler Instinct que es un gloss voluminizador de la marca NYX. Lo tienen en varios colores pero yo me he cogido el clear por probarlo y decidir si me gusta o no. Y decididamente cuando vaya a tienda miraré otros tonos. Así que esto me lo pillaré sí o sí. Me encanta. Es uno de estos voluminizadores de labios que tienen no sé si es pimienta o un componente que hace que te piquen un poquito y que aumenten el tamaño. Realmente es la segunda vez que lo utilizo. La primera estaba en el trabajo y no noté mucho. Lo probó mi amiga a la que le voy a dar la muestra del iluminador en crema y a ella que tiene los labios un poco más sensibles sí que le picó bastante. Y hoy cuando me lo he aplicado no sé si es que he aplicado más cantidad o qué pero sí que me ha picado. Ya no me pica mucho lo noto sobre todo por aquí pero es que ayer estuve de barbacoa y creo que me quemé un poquito. Entonces creo que lo tengo más sensible pero sí que noto el picorcito más intenso. En cuanto a cambios en el volumen de los labios no me he fijado por ahora. Es que no sé decirlo lo probaré más veces y yo creo que así sí podré saber si es algo que a mis labios le afecten o no. La sensación de picorcito es que me encanta. Es muy alineado a la sensación de labiales o bálsamos mentolados. Me gusta mucho mucho esa sensación entonces yo creo que me voy a viciar un poco con este producto. Por eso quiero ir a ver si hay algún otro tono. Este lo voy a tener siempre en el bolso. Es un tono clear entonces es muy fácil de aplicarlo. La sensación en los labios antes de que se me olvide. No es pegajoso de que se te mueva el gloss. Al menos este tono y sin tener nada debajo. O sea yo ahora mismo lo llevo sobre el propio labio pero sí que tiene algo de pegosidad ¿vale? No sé con qué comparar la sensación. Sí que notas que tienes algo en los labios y ahora mismo yo en el dedo sí que lo noto. Es una sensación como de cremoso, de un labial cremoso que no es pegajoso pero estás notando que tienes algo en el labio. A mí no me molesta porque es que la sensación esta de picorcito me encanta. No sé si el de Too Faced lo probaría porque es más intenso pero a este nivel me gusta mucho. Así que me alegro de haberlo pedido la verdad. Esto es todo. Espero que te haya gustado que si es así le des like y lo compartas y te suscribas para ver más vídeos como este y como otros. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.